Y ahora me dirijo a mi tierra hondureñe, que yo tanto quiero Vasca, rinconcito hondureñe, hogarcito querido Que me hace recordar, son tus frescas playas Tu paisaje es bello, oh masca querido Jamás te olvidaré Vasca, vasca inolvidable Quizás muy pronto tendré que partir En ti he pasado horas felices Por eso es que en mi mente jamás te olvidaré Para mi querida masca Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Masca, 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 masca inolvidable Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Recordar esta tierra linda, que yo te antoño por yo Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Con tu tierra es mi vida, tu pensaje es de mí Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Masca, 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 masca y no te olvidaré Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Y la alta en la targa siempre es tu tristeza Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Con tu tierra es mi vida, tu pensaje es de mí Masca, masca querido, pero jamás te olvidaré Y la alta en la targa siempre es tu tristeza